Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito Está contento así que mueve el rabito Mi gran amigo es este lindo puchicho Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista Y hoy les traemos dos noticias La primera es este video que ustedes ven acá Donde nos avisaron de que había habido una captura en el mercado de San Luis Donde un hombre y una mujer habían sido detenidos Pero me retrasé mucho para traerles esta información porque hacía falta datos Y obviamente eso se pide a la policía y se espera a que se haga el arresto Que sean llevados ante un juez, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la noticia ya me la devolvieron los policías Y dice, Polimerc frustra ataque armado y captura a dos mareros En el sector 2 de San Luis, en San Pedro Ayampú Agentes de la División de la Policía de Mercados Polimerc Informan de la aprehensión de Jonathan Noel Wallace Pirir Iskinay Alias El Flaco, de 21 años Y una adolescente de 17 años apodada La Chaparra Quien fue conducida en el juzgado de menores Entonces, ahorita les voy a poner acá las fotografías De estos capturados Esto, por supuesto, es la motocicleta en la que andaban Bueno, dice Estos mareros 18, al notar la presencia de la policía Intentaron disparar en contra de los policías Y escapar en la motocicleta Esa que vimos M-727HZL Marca TBS Modelo 2022 Pero la rápida intervención de los De los La rápida intervención permitió La aprehensión de estos sujetos A quienes se les decomisó 18 bolsas con marihuana Y una pistola Pietro Beretta Calibre 9 milímetros con una tolva y 7 cartuchos Alias La Chaparra Registra un ingreso a la cárcel de menores Por los delitos de extorsión Hechos ocurridos el año pasado Así está la cosa Bueno, entonces Esta captura Ocurrió Ahí está La Chaparra y Y el flaco Y Esto ocurrió hoy cerca del mediodía Bueno, más o menos como a las Dos de la tarde Entre dos y tres de la tarde Y pues ahí los llevan ya A A los separos En la torre de tribunales Bueno Entonces Vamos a pasar A la siguiente noticia Miren Vamos a poner primero La otra Ahí está Bueno, pues fíjense que los Camioneteros de las vías Le bajaron el precio Al pasaje hacia la malla Entonces ellos Pues dicen de que Pues entienden De la necesidad que tiene la gente Y por eso optaron Por bajarle el precio Ahora bien ¿Qué pasa? Que es que lo que pasa es que Les están comiendo el mandado Los busitos estos Que están prestando el servicio En Vamos a ver Ahí está Los busitos estos Le están prestando el servicio A los vecinos Hasta la laguneta Estos Estas panelitas Que ven ustedes ahí Pues son las que están utilizando Los vecinos Para movilizarse Y pues se grabaron Esa situación Un vecino lo grabó Y me lo pasó De que le llamó la atención De que una persona Con discapacidad Necesitaba Movilizarse en el bus Y pues le ayudaron A subir Y a subir Su silla de ruedas ¿Alguna vez Ha visto usted A una persona De silla de ruedas Subir a una camioneta De las que circulan En San Pedro De las extra urbanas Yo jamás lo he visto Y tengo Veintitantos años De estar utilizando El servicio Y pues es eso Están sintiendo Que le están comiendo El mandado Están sintiendo Que hay alguien Que quiere dar el servicio Y que lo quiere dar bien Una persona Que no lleva Excesivo ruido En la camioneta Aunque hay personas Que les guste Pero hay personas Que no Y tienen que respetar A las que no Hay personas Que les gusta Que les traten mal Cuando les cobran Pero la mayoría No No nos gusta Entonces Hay un montón De tratos Que se dan En la camioneta Que lamentablemente No se deberían de dar Y pues Estas son las dos noticias Que les traemos El día de hoy La captura Del flaco Y de la chaparra En el mercado De San Luis Y eso que la bulla Que era al principio Decían que había habido Que como que querían Extorsionar Pero pues No Ya la policía Dio a conocer De que pues Era un intento De asalto Y Bueno Que mal Que hayan intentado Dispararle a los policías Estaremos leyendo Sus comentarios No está la página Del Sol de San Pedro Todavía circulando Estamos publicando En compras y ventas Y por último Telegram Y pues TikTok también Ahí estamos en TikTok Entonces Gracias vecinos Por su tiempo Y hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!